¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! Hola Olita a todos. Soy Miss Helen y hoy vengo a enseñaros un vídeo de inspiración. Hace tiempo que lo he hecho y estaba segura de haberos lo enseñado, pero he estado repasando el canal y no lo he visto. Así que yo creo que no lo he enseñado. Es un mini álbum de bebé. Es muy cuqui y es muy sencillito, pero quería compartirlo con vosotros y se ve que se me ha olvidado. Así que hoy es el día para hacerlo. No os mováis porque os lo enseño. Mirad, aquí está el mini álbum. La verdad que es súper sencillo. Es pequeño, ¿vale? Es pequeñito. No tengo la regla aquí, pero esperad que voy a por la regla. Aquí tengo la regla y mirad, de ancho mide 14 y de alto mide 18. Es pequeñito. Mirad, tiene un lomo de unos... Es que no lo puedo medir bien. De unos dos y medio. Y mirad, es muy sencillito. Lo he hecho con unos restos de papeles de una colección que yo tenía en el que hice un álbum grande. Y dije, bueno, pues voy a aprovechar los papeles que me quedan. Y así ha quedado. El papel es uno de fábrica de Coru, si no recuerdo mal, que era de estos elefantitos y era infantil. Y mirad, le he puesto aquí en el lomo este colgante muy sencillito, con unos corazones, un chupetito en azul. Puede valer tanto para niña como para niño. Ya sabéis que, bueno, siempre nos encasillamos en que los álbumes de niña son rosas y los de niño son azul. Bueno, a mí, por ejemplo, particularmente, el azul es un color que me encanta. Es un color muy bonito. De hecho, mirad, he puesto esto en azul. El papel de fondo es verde agua, un color que es que ya sabéis, los que me seguís, que es mi color preferido. Y bueno, era una colección que tenía muchos de esos tonos porque a mí me gusta mucho. Además, está hecho con un papel de base gris, una cartulina gris. O sea, que es que vale para cualquiera de ellos. No tenemos por qué encasillarnos en que la niña sea rosa. Aquí en la portada lleva un shaker. Ya sabéis que me gusta mucho hacerlos. Y bueno, pues no podía faltar. Y como el papel de detrás lleva estrellitas y esto, pues lo puse así. Por dentro, mirad, tiene aquí unos tags de la colección, unas etiquetitas de la colección, que lo he metido aquí en este bolsillito que he hecho. Pues os digo que vale para niña perfectamente porque son unos colores vivos y alegres. Aquí un sellito con te comería besos. Aquí lleva un bolsillito también con otra tarjetita en amarillo fuerte porque como los papeles eran amarillos, azules, verde agua, pues lo he combinado con eso, con amarillos. Y aquí podéis escribir lo que queráis. Si queréis regalarle al niño una dedicatoria o bien incluso se pueden poner dos pequeñas fotos. Y luego aquí pues lleva una cascada sencilla, a ver, coloco esto, una cascada sencilla que va cerrada con imán, ¿vale? Y lleva para poner fotos, 12 fotos. Las fotos, el tamaño, pues, este mide 10, de 7 por 10, que habrían fotos de 7 por 10. Y lleva para poner la del primer mes, el segundo mes, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la foto del 12 y luego si, por ejemplo, la del mes 12 y luego aparte lleva la foto del año, que la podemos poner aquí. Que sí, que la de 12 meses es el año, pero muchas veces queremos tener una foto de cada mes y luego, por ejemplo, el día de su cumpleaños, pues una foto de la fiesta de cumpleaños, así pequeñito, pues como lo hemos decorado o lo que sea. Pues he querido dejar este espacio para la foto, como digamos, ya del año a año. Y como veis, es súper cookie, es muy sencillo de hacer y creo que queda súper bonito para un detalle o cualquier cosita para un regalito de estos que nos salen a última hora que nace un bebé y no sabemos qué regalar. Pues mirad qué cosa más bonita podemos hacer. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Yo no sé qué es lo que había pensado, que pensé que ya os lo había enseñado y digo, bueno, pues no voy a perder la oportunidad de hacerlo porque me pareció una idea estupenda. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, y qué os digo siempre, darle muchos likes, cada vez vamos siendo un poquito más, vamos lentos pero seguros y nada, vamos agrandando esta pequeña familia. Así que nada, likes, suscribiros y por supuesto compartir si queréis. Y bueno, pues nada, con esto me despido y nos vemos muy 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 pronto. Adiós. Adiós.